¿Quién es Mariana? ¿Quién es Mariana Sepúlveda? Una joven que salió para su colegio. Salió una mañana cualquiera a su colegio, nunca más volvió. Esto hace 11 años. Hemos tocado el caso en repetidas ocasiones. Parecía no avanzar este caso nunca, pero hay un vuelco. Hay un vuelco porque hay sospechosos, porque hay reuniones claves. Se lo mostramos todo en el próximo informe. Y volvemos a comentar porque ayer la familia se reunió con Fiscalía. Por favor, dile la nota. Pasa más en las que investigan para ayudar en el caso. Y ahí le entregamos la información al fiscal que está sentadito, esperando que se cumpla a 12 años y nosotros esperando afuera. El vuelco en caso de Mariana Loreto a 11 años de su desaparición. Encontramos un fiscal más dispuesto. Encontramos, logramos crearle la convicción de la que la teoría que nosotros estamos levantando tiene asidero. Bueno, en cierta manera, un poquito de esperanza de poder saber qué pasó con la Mariana y poder cerrar un ciclo. Con este abrazo se dará inicio a una nueva etapa en la búsqueda de Mariana Loreto Sepúlveda León, desaparecida en agosto del 2008. Creemos que es el inicio de una mejor etapa. Encontramos un fiscal más dispuesto. Encontramos, logramos crearle la convicción de la que la teoría que nosotros estamos levantando tiene asidero y se van a empezar a hacer diligencia. 11 años han pasado desde que Mariana Sepúlveda León, de ese entonces 19 años, salió desde su casa en Conchalí en dirección a su colegio y nunca más volvió. Desde ese fatídico 29 de agosto del 2008 han estado a la espera para saber algo sobre su paradero. Con una investigación lenta y sin lograr resultados, hoy esta familia, que cuenta con una nueva abogada, pudo lograr una respuesta positiva del fiscal a cargo Marcelo Cabrera, quien aceptó realizar más diligencias en esta nueva línea investigativa. Ese es lo que conversamos con el fiscal y la verdad es que estamos bien esperanzados. Nos dio las diligencias, pero también creemos que efectivamente debiese haber un movimiento más certero de lo que se va a venir de encontrar a Mariana. Con esperanza de que el fiscal haya tomado esa carpeta, que esté al tanto el antecedente, que las cosas que se le han entregado, las diligencias que se han pedido se hagan y que nos dé una buena respuesta en sí, como familia, eso esperamos. A pesar del tiempo, su madre jamás ha cesado en la búsqueda de su hija. A pesar de la falta de diligencias en la investigación y de teorías sobre el supuesto paradero de Mariana, que no llegaron a nada. Yo diría que no solo fue lenta, para ser claro, fue negligente, fue inconducente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que se hicieron muchas diligencias que no tuvieron ninguna finalidad, que no tenían una razón de ser. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que tenemos que... no se logró nada. La verdad es que fue solamente, como yo digo, para apultar la carpeta, porque en realidad no se consiguió nada preciso, nada importante. Y lo poco que salió importante no se tomó en consideración. Prácticamente, en la familia, la que está insistiendo y está encima de la fiscalía, no sabríamos absolutamente nada. Ella es la que pide la diligencia, la que está en contacto con el fiscal, porque yo tampoco tengo ese acceso, es solamente el abogado. Queremos que se revise el pasaje, que se vaya a las casas, que nosotros sospechamos que puede haber pasado algo con Mariana, porque desde que yo puse la denuncia en el 2019, junio más o menos, por información que me ha llegado desde el 2019 hasta ahora, ni siquiera se ha ido al pasaje. O sea, la falta de interés en el caso es pero tremenda. Y no solo eso, la carpeta de la investigación pasada incluso, figuraba bajo presunta desgracia. Es decir, no es constitutiva de delito, no tiene una condena, sino solo anticiparse a una posible desgracia de la joven desaparecida. Antecedente que también indignó a la familia y con la que han lidiado sin tener respuestas hace casi 12 años. Yo creo que ella estaba caratulada en el caso como la niña de Conchalí. O sea, ni siquiera era como Mariana Loreto, sino que era la niña de Conchalí. O sea, era como una persona más que estaba desaparecida y para ellos pasa a ser como un número más, una persona más. Así es un principio, policía, carabineros y PDI quizás se conformaron con la lista de que estaba en el norte, que prácticamente Mariana estaba viviendo allá, no cerraron el caso como a los tres años. Y la hipótesis de ello era que Mariana estaba en el norte viviendo con una amiga, qué sé yo. Cosas que nunca vimos, nunca se nos entregó una foto de Mariana en el norte, no una información real, no se nos llevó allá para comprobarlo. Sin embargo, a más de una década de su desaparición, el caso tomó un radical vuelco que ahora busca ser investigado. Se trata de un vecino de la joven que figuraría como el principal sospechoso. El sujeto, quien tenía antecedentes por abusos sexuales, se encuentra actualmente en la cárcel, cumpliendo una condena de 18 años por el delito de violación. Una nueva arista que podría dar una luz de esperanza sobre esta enigmática desaparición. Nosotros hemos pedido diligencias como, por ejemplo, que esta persona que nosotros indicamos como presunto autor de la desaparición y muerte de Mariana declare, pero que declare en condiciones que garanticen que se va a obtener toda la información que esta persona tiene. Que efectivamente se entre a esta propiedad, que se empiece a indagar las propiedades que tienen relación con esta propiedad, con esta persona, quiero decir, para que vamos descartando una a una hasta llegar a la propiedad donde efectivamente está Mariana, que nosotros la tenemos identificada, pero en realidad no descartamos otras propiedades también que tienen relación con esta misma persona. Según la teoría que plantea esta nueva línea investigativa, aquella mañana del 29 de agosto del 2008, Mariana Loreto habría sido interceptada por este sujeto, quien la ingresó a su casa y la habría agredido sexualmente. Y posteriormente la habría asesinado para luego enterrar su cuerpo. El pasaje de Mariana, bueno, de hecho se hizo un reportaje de televisión, es un pasaje estrecho. Cabe una persona por el lado de las veredas y cabe un auto. O sea, es muy estrecho, hay siete pasos de lado a lado. Por lo tanto, efectivamente esta persona, con lo solitario que es ese pasaje, tuvo acceso perfectamente a poder retener a Mariana. Además de eso, Mariana tenía una rutina muy clara todos los días y esta persona tenía acceso a su rutina en todo momento, en el fondo. También existen testimonios de personas muy cercanas a él que dicen que él reaccionaba muy violentamente y en términos muy soeces a la imagen de Mariana cuando Mariana recién desapareció. Él dice, él en su declaración niega conocer a Mariana, sin embargo su misma familia dice que él lo acosaba. Sin embargo, y para sorpresa también de su familia, este sospechoso ya habría estado en la carpeta investigativa. En dos oportunidades la policía ingresó al inmueble, pero según cuenta esta abogada, el peritaje habría sido muy superficial. Bueno, la verdad es que estos antecedentes estuvieron siempre, estos antecedentes son antecedentes que están del año 2008. Entonces, en realidad, nosotros en octubre cuando entramos a la causa, mi equipo y yo hicimos un barrio absolutamente completo de toda la información. Y así es como damos con esta persona que efectivamente conocía a Mariana, que tenía acceso fácil a ella, que vivía a escasos metros de distancia, que tenía una suerte de acoso con ella. Entonces, en realidad, y aparte existen también declaraciones del mismo imputado de que en ese minuto se le tomó declaración y se entró a su pieza, entre comillas, buscando a Mariana. Se fue como dos o tres veces a la casa, se revisó la pieza como dos veces. O sea, hubo un interés, pero creo que al principio de la investigación, pero después no se hizo nada más. O sea, había antecedentes de esta persona por violación. Yo nunca lo supe, nunca se me dijo que esta persona tenía antecedentes. ¿Nunca se lo informaron? Nunca. Nunca supimos de que había antecedentes de un viador cerca o algo así con delito. Nunca. Pero es gracias a esta nueva arista que la investigación partiría prácticamente desde cero. Ahora será la Brigada de Delitos Sexuales quien comenzará con las diligencias del caso, dejando atrás a la Brigada de Búsqueda de Personas, quienes se constituyeron en el inicio de la investigación el año 2008 sin haber logrado resultados. En realidad no es que no haya habido nada antes, sino que no se investigó cómo correspondía. Y eso fue también lo que nosotros le dijimos al fiscal hoy día, que no sea años a Mariana, Mariana a nadie le importó. Entonces en realidad nosotros entendemos los cambios de fiscal, podemos entender todo, pero no que no sea, que no se haga la pega y no que, no que se le dé la explicación a una familia de que nunca va a encontrar a su hija. El fiscal no se cierra nada por lo que nos dijo y la verdad es que está abierto a ir investigando lo que vaya saliendo a contar de aquí respecto a este imputado que nosotros mencionamos, respecto a todo lo que se viene. Pero, ¿qué es lo que se sabe de este presunto sospechoso? ¿Por qué sería sindicado como el principal involucrado en la desaparición de Mariana? Por antecedentes de una persona que, como un testigo que tiene Fabiola, según el peripopía de mi hija la molestaba mucho y qué sé yo. Nunca lo supe, porque ella me ha dicho algo, a mí no tampoco. Quizás Mariana no lo toma en cuenta, porque era de persona bien fuerte, la Mariana si a alguien le decía se paraba y no soportaba que nadie le hiciera cosas afuera. Su personalidad ella siempre se defendió de todo, pero bueno, cuando las cosas están por pasar, van a pasar. Lamentablemente quizás le pasó a la Mariana y la tomaron por sorpresa, quizás se confió de alguien y ella partió como inocentemente por quizás ayudar o le pidió algo y ella partió. No me veo de otra manera. Nos remontamos a ese 29 de agosto del 2008, exactamente 11 años atrás, cuando Mariana Sepúlveda recién había desaparecido. En ese entonces el equipo de Contigo en la Mañana llegó hasta el lugar de los hechos para recopilar antecedentes sobre el caso. En aquel entonces se supo que Mariana siempre andaba acompañada de su amiga Francesca para ir al colegio, pero que ese día extrañamente no pasó a buscarla. También estuvimos con Marta, la madre de Mariana, haciendo el mismo recorrido que haría su hija para ver si podría aparecer alguna pista sobre cómo pudo haber desaparecido. El primer día, desde que Mariana desaparece, nos sentimos solos del primer momento. O sea, la familia buscando a Mariana, la familia con fotos, la familia yendo a los amigos, buscando información. Es una pista que hubo sido muy importante en ese momento, no se siguió, no se investigó. O sea, como te digo, esa era importancia desde el principio. ¿Por qué mi hija no se la tragó la tierra? Aquí hay culpables y esos culpables tienen que pagar de cierta forma. El que sea, el que sea tiene que pagar. A mí cuántas personas me dicen, mamá de Loreto, vaya, métase a la casa, excave, lleve un fierro o algo, busque usted. Pero yo sé que no lo puedo hacer. ¿Cómo quisiera hacerlo? ¿Tú crees que no me dan ganas de ir al pasaje? ¿No me dan ganas de meterme a las casas? Sin embargo, años después de la desaparición de Mariana, Marta y su familia decidieron cambiarse de casa a la comuna de Putahuel, dejando atrás el lugar que compartían junto a su hija y hermana y donde posiblemente podría albergar el presunto responsable de su desaparición. Nunca más supimos de ella. Nunca más supimos de ella. Ella se desapareció y nunca supimos si estaba viva o muerta. Los papás se fueron. Los vecinos dicen tener algunas teorías, pero que no estarían relacionadas con este vecino sospechoso. Mira, yo la última vez cuando yo la vi a ella, yo venía del pan de ahí, de la esquina de allá. Y la vi a ella que iba para el colegio. Incluso ella cuando pasó por el lado mío me dijo, hola tía. Y de ahí no supo más de ella yo también. Lo que sigue, yo me acuerdo que ahí en la esquina se va en un auto rojo. Porque todo dice que fue un auto rojo, que a la niña la pescaron y se la llevaron. Y yo vi ese auto rojo ahí, yo también ahí en la esquina parado. Pero de ahí nunca más supimos más de ella. Había conductas anteriores ligadas, por ejemplo, a pertenecer a alguna tribu urbana, a tener conductas rebeldes, era una buena alumna, no estaba asociada al consumo de alcohol y droga, pertenecía al centro alumno, era una mustacha tranquila. De hecho, la primera línea investigativa que tuvo fiscalía en aquel entonces apuntaba a que la joven de 19 años se habría partido por voluntad propia. E incluso se dijo que Mariana estaba viviendo en El Salado, en la región de Atacama. Sin embargo, en la carpeta no se registra ninguna diligencia en el sector. Ninguna de las policías habría viajado siquiera a comprobar ni descartar estos hechos. La verdad es que queremos que esto se haga con la mayor agilidad posible porque no puede existir una familia que esté esperando casi 12 años por justicia por siquiera saber dónde está una hija y que a nadie le importe. Bueno, en cierta manera un poquito de esperanza de poder saber qué pasó con la Mariana y poder cerrar un ciclo. La verdad que la esperanza entre familias existe, existe, pero el tema se nos trunca todo cuando fiscalía no hace el trabajo. Entonces, uno se ilusiona mucho con cosas que salen, pero de repente ya tenemos esta pista, tenemos el otro, tenemos esta información. Y si ponemos todo en contacto con fiscalía, o sea, tal información está todo. Nosotros entregamos nombre y dirección, prácticamente entregamos todo. 11 años que prácticamente han pasado en vano para esta familia, que ahora, con la misma esperanza y resiliencia que han mantenido durante los últimos años, esperan por fin encontrar en esta nueva investigación la verdad del paradero de Mariana Loreto. Fabiola es la niña de Conchalí. O sea, ni siquiera les da para poner el nombre de Mariana Loreto, se pone la león, es la niña de Conchalí. Es una persona más que está perdida, quizá entre un montón. Como mamá me tocó ser fuerte, me tocó llevar a mí el tema de Mariana y lo voy a asumir hasta las últimas consecuencias. Hasta llegar a la verdad de todo esto y sea cual sea la verdad, hay que saberla igual, por fuerte que sea. Y nos empiezan a llegar nuevos antecedentes y todo apunta a este sujeto. Pero hay antecedentes fundantes de que esta persona tiene, podría tener participación clara en estos hechos. El pasar de los años creo que fue lo peor. Esperaron 11 años para llevar a la verdad que se olvidaron un mes, dos meses, tres meses. Cuando nosotros se nos cerró el caso porque no había prueba. Pero siento que podíamos estar cerca de la verdad. Siento que es como el momento de llegar a algo. Yo espero llegar a la verdad. Yo espero encontrar a Mariana. Sean las condiciones que sea. 11 años han pasado desde que Mariana Loreto, Sepulveda León, salió de su casa en la comuna de Conchalí rumbo al colegio y no regresó más. Una investigación que parecía estar estancada y sin resultados, pero a pesar de tanto tiempo, hoy se enciende una luz de esperanza para toda esta familia. Un vuelco en este caso podría cambiar el rumbo. Personalmente, difícil. Porque una causa que prácticamente yo como mamá, que nunca dejé de hacerlo. Claro, y esta información se la vi a conocer hace poco a mi hija. Entonces igual el tema no es fácil llevarlo porque en el fondo maneja la hipótesis de que tu hija le podría haber hecho algo. Cuando tú tienes la idea de que si salió de tu casa puede haber vuelto en algún momento o podría volver. Es difícil, no es fácil. Eso me movió súper fuerte. Fue fuerte de sentir que estaba tan cerca de mi casa. Lo peor, yo tenía dos hijas. Yo tenía acá a Mariana, pero tenía otras hijas más. Entonces el peligro estaba tan cerca. Y nunca lo supe. Me enteré hace poco que esta persona estuvo viviendo ahí. Luego de que la causa estuviera casi sin movimientos y con diligencias escasas, esta madre que jamás ha dejado de buscar cambió de abogado y con ello consiguieron estos avances. Un nuevo sospechoso está identificado. Se trata de un vecino. Efectivamente esta persona conocía a Mariana por declaración de su entorno. Él conocía a la familia también, él la piropeaba, había una suerte de acoso ahí. Entonces en realidad no era algo descabellado pensar que pudiese tener alguna implicación. En esta historia no solo los 11 años que han transcurrido resultan increíbles, sino que el nombre de este vecino estaba en la carpeta investigativa. Fueron a su casa, pero las policías jamás profundizaron en su posible participación. También hay otros testigos que se han ido sumando, que han ido queriendo aportarnos a raíz de todo lo que estamos haciendo con la causa y son testimonios que apuntan a lo mismo y que respaldan nuestra hipótesis en cuanto a que Mariana efectivamente nunca salió de Logroño y estaría enterrada en esta propiedad. ¿Qué saben de este hombre? ¿Por qué habría querido hacerle algo a Mariana? Ahora, en el tiempo inmediato en que Mariana desaparece, estamos hablando, ella desaparece el 29 de agosto del año 2008, durante el mes de septiembre de ese mismo año a esta persona la localizan, entran a su pieza, como la llama él, y para buscar indicios de Mariana, pero como entra un solo carabinero, no entra una brigada, no se hace un peritaje, no se hace nada serio, entonces en realidad no encuentran nada y esto queda en nada. Luego de eso, un tiempo después, vuelven a entrar a esta propiedad y en esa ocasión entran con perros, pero en realidad tampoco entra una brigada especializada, entra la brigada de personas desaparecidas y la verdad es que tampoco se hace, no aparecen los documentos que se haya hecho una pericia como corresponde, sino que solamente se entra a revisar, etcétera, a propósito siempre de la desaparición de Mariana, pero nuevamente no se llega a nada. Y la verdad es que los abogados que intervinieron en su minuto tampoco instaron a que se realizara una pericia seria y durante estos 11 años no hubo nadie que dijera, wow, me llaman la admisión, no. Hoy está privado de libertad con una condena de 18 años, de la cual ya ha cumplido 8. El motivo de su encierro es el delito de violación. Está privado de libertad en materia de condenado, o sea, él está condenado con un delito para 18 años, entonces, como él técnicamente no tiene la calidad de imputado, sus declaraciones siguen siendo voluntarias. Nosotros solicitamos la diligencia y estamos a la espera de que el Ministerio Público considere esto como una diligencia relevante, tal cual como lo manifestamos nosotros. ¿Por qué? Porque en un principio quizá no se le dio la relevancia que tenía, pero hay antecedentes fundantes de que esta persona tiene, podría tener participación clara en estos hechos. Lo concreto es que por el momento esta es una investigación sin un imputado, desformalizada. No tenía conducta anterior en Ligar, por ejemplo, a pertenecer a alguna tribu urbana, a tener conducta rebelde, era una buena alumna, no estaba asociada al consumo de alcohol y droga, pertenecía al centro alumno, era una muchacha tranquila. 11 años y 7 meses han pasado desde que Mariana salió de su casa y aún no regresa. Carabineros descartó secuestro de joven desaparecida en Conchalí. El vuelco en caso de Mariana Loreto a 11 años de su desaparición. Vecino sería el culpado. En el año en que Mariana desapareció, estuvimos reporteando en el lugar de los hechos. Fue el viernes 29 de agosto de 2008, cuando la joven de entonces 19 años salió de su casa rumbo al colegio, siempre en compañía de su amiga Francesca, pero ese día, extrañamente, no pasó a buscarla. Lo único que pienso es que pasó un auto y se la taparon la boca y se la llevaron. Me la lloraba toda, ya no me salió el aire. Corríamos juntos, saltábamos juntos, bailábamos juntos, todo, iba mal paño. Desde entonces, su paradero ha sido un completo misterio para su familia, amigos y cercanos. ¿Cómo puede seguir la vida sin saber dónde está un hijo? Es difícil, porque siempre he tenido la esperanza de encontrar a Mariana y volver a verla. Pero me ha hecho reterrizar, o sea, a mi hija me hace reterrizar, me dice mamá, la Lore no se fue, porque nosotros le decimos Lore. Entonces, mamá, la Lore no se fue, a la Lore le pasó algo. Entonces, fuerte, porque ya mis hijos crecieron con esto, entonces igual, yo los protegí mucho del tema de prensa, siempre llegué la causa yo, mis hijas, han ido creciendo con el dolor de esto. Sé que yo espero una respuesta igual que yo. Quizás la que no es la que espero, pero sea la que sea, que sea lo que Dios quiera y lleguemos a la verdad. Y en esa misma batalla es que ha sido víctima del sistema de la lentitud de los procedimientos judiciales. Fiscalía nos dice que se nos entrega las carpetas y que si nosotros encontramos una información válida, la llevemos y ahora en el caso. O sea, nosotros, si nos dimos el trabajo, si leímos la carpeta y decíamos nosotros, pero ¿qué le llevamos al fiscal? O sea, ¿con quién nos van a tomar en cuenta? Decíamos nosotros. Y así fue pasando el tiempo. Pasando el tiempo del 29 de agosto del 2008. Desde el primer día de aquí no se hizo nada. Si tú te pones a pensar, si yo el 30 salgo a buscar a mi hija con mi esposo a puestos hospitales, significa que ya la policía desde el primer día no hizo nada. Y de esto no es solamente los primeros dos días, sino que pasó la semana completa que no se vio absolutamente nadie en el caso de la Mariana. O sea, la alienigencia no hace, es el primer día. Yo no sumo días, no, es el primer día. Desde que Mariana desaparece nos sentimos solos del primer momento. O sea, la familia buscando a Mariana, la familia con fotos, la familia yendo a los amigos, buscando información. Marta, junto al equipo de abogados que desde octubre pasado la acompañan y lideran la investigación, ya tienen un nombre, el de esa persona que tal vez sabe o hizo algo y que vivía solo pasos de su casa. Sentí que una pista que hubo sido muy importante en su momento, no se siguió, no se investigó. O sea, como te digo, esa era importancia desde el principio. Porque mi hija no se la tragó la tierra. Aquí hay culpables y esos culpables tienen que pagar de cierta forma. El que sea, el que sea tiene que pagar. A mí, ¿cuántas personas me dicen mamá de Loreto, vaya, métase a la casa, excave, lleve un fierro o algo, busque usted? Pero yo sé que no lo puedo hacer. ¿Cómo quisiera hacerlo? ¿Tú crees que no me dan ganas de ir al pasaje? ¿No me dan ganas de meterme a las casas? Oye, que me dan ganas. El caso está a cargo del fiscal Marcelo Cabrera de la Fiscalía Centro-Norte. Solicitamos una entrevista con él, pero al ser una investigación en curso, declinaron referirse públicamente. Con tantos años de espera, la mamá de Mariana está consciente de la urgencia de estas diligencias. Sé que aprueba las diligencias, pero necesitamos acción, necesitamos que se muevan. A mí no me sirve que diga, ah, yo te apruebo las diligencias. Pero a mí no me sirve. A mí me sirve que vayan a la casa, que vayan al pasaje, entremos a las casas. Eso es hacer la pega. Yo no esperé 11 años para que apruebe tres o cuatro diligencias y me tenga esperando en mi casa. Luego de este tiempo, ¿cómo está el barrio donde vivió Mariana, su familia y este vecino? Llegamos hasta la comuna de Conchalí, a la calle Logroño. Nunca más supimos días. Nunca más supimos días. Se desapareció y nunca supimos estará viva o muerta. Los papás se fueron. Mira, yo la última vez cuando yo la vi a ella, yo venía del pan de ahí, de la esquina de allá. Y la vi a ella aquí, a para el colegio. Incluso ella cuando pasó por el lado mío, me dijo, hola tía. Y de ahí no supe más de ella, yo también. Lo que sigue, yo me acuerdo que ahí en la esquina se va en un auto rojo. Porque todo dice que fue un auto rojo que a la niña la pescaron y se la llevaron. Y yo vi ese auto rojo y yo también ahí en la esquina parado. Y de ahí nunca más subimos más de ella. En cámara preferían no hablar. Los vecinos dicen saber, tener teorías, pero que no están relacionadas con el vecino. De hecho, en un momento la línea investigativa de la Fiscalía apuntaba que la joven de 19 años partió por voluntad propia. Y podemos ir más allá. Estos 11 años, incluso se dijo que Mariana estaba viviendo en el Salado, en la región de Atacama. Claro, pero esto fue porque supuestamente hizo un bloqueo el 2 de octubre del 2009 y fue así de claro. Dicen que Mariana entra a la comisaría, se le pregunta por el nombre de su familia y da mi nombre, da el nombre de la mamá y el carabinero le dice. Mariana entra, está un poco más delgado, un poco más trigueña, hace el bloqueo de la cédula y posteriormente sale de la comisaría y la espera un autoplomo con tres personas adentro. Posterior a eso, creo que al año después, no sé, 2010, se habrá ido a investigar, fue carabinero primero y después fue PDE. Según carabinero, Mariana la había ido en el norte, la habían acompañado de una mujer más joven, de un hombre que se veía triste, qué sé yo, pero a mí como mamá nunca se me entró una prueba o una foto de que Mariana estaba en el norte. En sí, el caso se cerró porque para ello yo creo que Mariana se había ido y estaba viviendo en el norte, pero más tranquila. En la carpeta no se registra ninguna diligencia en el sector. Ninguna de las policías habría viajado a comprobar ni descartar estos hechos. Hace 11 años existían peritos que decían ¿saben qué? Efectivamente Mariana no salió de Logroño. Entonces, ¿por qué no se hizo una pericia como corresponde? ¿Por qué no se... Nadie advirtió antecedentes que siempre estuvieron ahí? O sea, estoy hablando desde Fiscalía, Policía, estamos hablando de los abogados que intervinieron. Entonces, en realidad lo que uno percibe y lo que nosotros como equipo y la familia percibe es una desidia, es una negligencia transversal. Antecedentes que durmieron por 11 años entre las hojas de una carpeta investigativa, pero los nuevos antecedentes ahora apuntan a una clara teoría a que Mariana jamás salió de aquí, de la calle Logroño, donde vivía y podría ser un vecino que vivía solo tres casas a solo metros, quien tendría relación con su desaparición. de la calle de la calle de la calle